Mediante procedimientos de registro de allanamiento realizadas en una vivienda del corregimiento del Llanito fue capturado a Alia Rubén o El Gordo, quien hacía parte de uno de los más buscados del Magdalena Medio y por el cual el gobierno local ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos, quien diera información para lograr su captura. Uno de los sujetos más buscados en Magdalena Medio, específicamente en Barranca, fue capturado hace pocos instantes. Se trata de un sujeto identificado como Alias Rubén o Alias El Gordo, quien tenía antecedentes también por hurto agravado, hurto calificado, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego y precisamente era uno de los más buscados por el gran número de hurtos que había cometido aquí en Barranca Bermeja. Alias Rubén es investigado al parecer por haber participado en varios hurtos cometidos en las comunas 3 y 5 de Barranca Bermeja. Además, se les indica por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Es capturado en El Llanito, tras una operación realizada por la policía en un allanamiento, gracias a la participación de la red de cooperantes. Efectivamente, se hizo la labor investigativa y si hay un monto para esta captura, fue una recompensa dada por la administración municipal. Hurto calificado y agravado, concurso de delitos entre esos también, porte, fabricación, tráfico y tenencia de armas, de municiones y de fuego. Las autoridades dieron a conocer que se adelantan las investigaciones para lograr la captura de las otras 3 personas que hacen parte de los más buscados donde pidió el apoyo y la colaboración de la comunidad barranqueña. Por el momento todavía estamos en la búsqueda. Tenemos alias Omar, alias Leonardo, alias Samir y Joan. Alias Joan también es uno de los más buscados. Que confíen en su Policía Nacional. Estamos derribando este delito, disminuyendo los índices de hurto en Barranca Bermeja, logrando la captura de estos sujetos, pero gracias a la información que ustedes nos puedan suministrar. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.